Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire al dirigente radical Federico Storani. Federico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Federico. Bueno, comenzar preguntándote por algo que pasó hace unos días, que tiene que ver con, bueno, Facundo Manes, entrevistado, esbozó unas críticas hacia el expresidente Mauricio Macri, después salió en conjunto todo el PRO, gran parte del PRO, a atacarlo. ¿Cómo viste lo que sucedió a raíz de esto? Bueno, fue, primero está bien lo que vos introducís, fueron expresiones en el marco de una entrevista donde se opinaba y la reacción fue totalmente desproporcionada, porque Manes introdujo una expresión que, de mi punto de vista, es correcta, que habló de populismo institucional. Si bien puede padecer contradictorio, conceptualmente no lo es, porque si alguien permanentemente invoca a la república, como lo hace la mayoría del PRO, todo el tiempo a la república, lo primero que hay que saber de la república es que la república se configura con la división de los poderes, y en particular con el respeto a la independencia del poder judicial, y que también durante el periodo de Macri existieron operadores judiciales, digamos, enviados por el Poder Ejecutivo. Y la prueba más elocuente es el señor este que todavía está prófugo, Pepín Rodríguez Simón, ¿no es cierto?, que es legislador en el Mercosur. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la reacción fue desproporcionada. Por otro lado, cuando el propio Macri ha tenido juicios muy despectivos, nada más que ante un prócer o por un prócer, como es Hipólito Urigoyen, para nosotros, hablando de que fue el primer populista en la Argentina, nosotros no hemos tenido esas reacciones tan desmesuradas y descalificantes que casi eran una lapidación mediática. ¿Crees que el Comité Nacional del UCR tendría que haber salido a bancar de alguna manera a manes ante estos dichos que hicieron todos estos dirigentes? Sí, creo que sí, que debió haberlo hecho, porque el mismo Morales muchas veces ha tenido juicios duros con Macri, y todos nosotros lo hemos respaldado. Por suerte, el Comité Provincia sí lo hizo, y muchos de nosotros también lo hicimos, es decir, apoyamos, porque en la sustancia tiene razón lo que dice Mane. Si aspiramos a mejorar la calidad republicana, la calidad de las instituciones, empecemos por reconocer autocríticamente que también durante el gobierno presidido por Macri hubieron problemas en esa materia. ¿Crees que juntos por el cambio debe seguir como está hoy, o crees otro destino para la Unión Cívica Radical? ¿Cómo ves el panorama de acá al año que viene? Bueno, te contesto del siguiente modo. Yo aspiro a que el radicalismo vaya con candidatos propios en toda la grilla, es decir, candidato a presidente, a vice, a gobernador, a intendente, en todas y cada una de las ciudades. Aspiramos a liderar. También creo que hoy los problemas argentinos son tan profundos que se requiere para poder enfrentarlos con éxito, más que un partido individualmente considerado. Ampliar la base de sustentación política para poder enfrentar la crisis con éxito. Por lo tanto, hay que intentar ampliarla, pero también en la ampliación hay que advertir mucho sobre los contenidos. Los contenidos tienen que ver las propuestas, los proyectos. No podemos desnaturalizar lo que nosotros pensamos históricamente. ¿Y cómo ves, por ejemplo, que en esto del armado de Juntos por el Cambio existan estos halcones que incluso en el PRO son duros hasta con su propio partido? No sé, Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, que están muy ligados también, aunque no formen parte hoy de Juntos con los Liberales, con Milley, con Spert. ¿Cómo ves eso? Bueno, creo que es una de las cuestiones serias y complejas que se está planteando, porque no se están discutiendo contenidos, se está hablando de cuestiones puramente personales. Y sí, para nosotros, si hablamos de contenidos, hay una diferencia abismal incompatible con lo que expresa, por ejemplo, Milley. Milley acaba de participar en España de un acto de Vox, que es el heredero del falangismo, donde estuvo también Meloni, la primera ministra italiana heredera del fascismo, y precedió al acto una banda que cantaba Volver al 36, que fue cuando se inició la guerra civil contra la república, el levantamiento de Francisco Franco. La verdad que yo ya no sé más que decir, un negador del calentamiento global, misógeno, mercader de órganos y de armas, nosotros no tenemos nada que ver con él. ¿Crees que puede quedar la UCR ligada también a la derecha, o se puede poner, o a la extrema derecha, si queremos llamarlo, o se puede hacer algo para que esto no ocurra el año que viene? Bueno, porque vemos, más allá de Milley, que en grandes aspectos del PRO, ese discurso también va tomando cierto cariz. Bueno, te contesto también. Justamente se armó una mesa de Cambiemos, y el presidente del Comité Nacional, Morales, fue y planteó que claramente no había ninguna posibilidad de alianza y buscar alianzas con Milley. Y eso se aprobó, un comunicado, vos lo recordarás. Después, algunos salieron a decir que bueno, que llegaron tarde, relativizaron, etc. Pero para nosotros eso es claro. Y por supuesto que si se avanza en una dirección que no es compatible con nuestras ideas, con nuestro pensamiento, con nuestros valores, no va a ser compatible tampoco la posibilidad de una coalición electoral. Por último, te pregunto, ¿cómo estás viendo al gobierno de Alberto Fernández? Bueno, con enormes problemas. No descubro nada. Inflación galopante con 7% mensual. Va a pasar interanual los tres dígitos con una pobreza estructural instalada en el 40%, con una conflictividad social creciente. Es muy duro. Lo único que podría rescatarse del último tiempo es que, bueno, algunas variables lograron estabilizarse, como el tipo de cambio, como también bajo el riesgo país, y se recompuso algún nivel de reserva en el Banco Central. Pero todo es muy precario y, sinceramente, creo que el gobierno afronta una situación extremadamente compleja con una coalición política que, a su vez, también tiene diferencias importantes. Federico, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Adiós. Escuchamos a Freddy Storani, histórico dirigente radical, hablando un poco sobre la actualidad de su partido, del Frente de Juntos, y también sobre los problemas que atañen al país.